Y este es el camino de Gales al Mundial de Qatar 2022 y todos sus goles. Jornada 1, Bélgica 3, Gales 1. En el minuto 11, Gales hace una gran combinación de jugadas que culmina Harry Wilson anotando el 0-1 ante Bélgica. Jornada 3, Gales 1, Chequia 0. A 8 minutos de final, Dani James anota el 1-0 para Gales. No hemos localizado vídeo del gol, tan solo imágenes. Jornada 5, Biolorrusia 2, Gales 3. Tras un buen pase al área del portero, derriba a Gareth Bale. Penalti claro para Gales. Mismo Bale transforma al 0-1. De nuevo un penalti para Gales. Gareth Bale no falla e iguala el partido a dos ante Bielorrusia. ¡Qué partidazo de Gareth Bale! Marca un hat-trick y su gol da el triunfo a Gales en el minuto 93. Jornada 6, Gales 0, Estonia 0. Jornada 7, Chequia 2, Gales 2. En el minuto 36, Aaron Ramsey por delante a los galeses en un campo tan difícil como es el checo. Gales no se rinde y mediante Dani James logra empatar a dos ante Chequia y llevarse un punto importante. Jornada 8, Estonia 0, Gales 1. Kéfer Mó marca un importantísimo gol ante Estonia. Este triunfo iba a ser vital. Lamentamos también no poder ofreceros vídeo de este gol. Tan solo imágenes. Jornada 9, Gales 5, Bielorrusia 1. Desde el principio se vio que Bielorrusia no iba a ser rival para Gales. Resultado final 5-1. Tampoco disponemos de vídeo de los goles. Disfrutad de las imágenes. Jornada 10, Gales 1, Bélgica 1. El histórico gol de Kéfer Mó significa para Bélgica y el pase a la repesca para clasificarse al Mundial. Repesca a partido 1, Gales 2, Austria 1. Pero por Dios, los pies de Gareth Bale parecen bendecidos. ¡Qué golazo de falta! 1-0 para Gales ante Austria. Y otra vez el mago de Gareth Bale arrastra consigo a Gales al triunfo. Golazo de los suyos que pone el 2-0 en el marcador. Repesca a partido 2, Gales 1, Ucrania 0. Un desafortunado gol en propia meta de Ucrania desata la euforia galesa. Acaban de clasificarse al Mundial 2022 en Qatar. Gales se clasifica para su segundo Mundial. 64 años después, Gales consigue clasificarse de nuevo para un Mundial de Fútbol. La alegría es inmensa, como es de suponer el afición y jugadores galeses. ¡Congratulations!